¡Suscríbete al canal! Hoy lo hemos hecho al revés, vamos a analizar ya lo ocurrido en Vallecas, lo ocurrido en tierras madrileñas. Vamos a ir viendo imágenes de ese partido. Ganó por un gol a dos el Córdoba ante el Rayo Vallecano y un partido que se puso puesta arriba muy pronto. Y eso también muestra también el carácter de este equipo. ¿Por qué? Porque el equipo salió sin concentración ninguna. De inicio. Y se tiró en el minuto 5. El Baena ese ya le había metido el gol. Pero luego se puso las pilas y resulta que reaccionó. Tuvo mucho orden defensivo. Mucho orden defensivo. Eso es Galán. ¡Qué buena jugada! Y sobre todo Pio Bacari. Pio Bacari da un pase ahí. Porque Pio Bacari con Galán en banda es un futbolista que puede hacer goles. Porque necesita un hombre de las características de Galán. Ahí el segundo gol y dar el palo. Galán al palo. Y vamos a ver. Esta jugada también de Antoñito. Esto es lo que yo he hablado siempre de la sorpresa de la presentación. Al faro. Al faro se va para el medio. Le deja la banda a Antoñito. No, eso es un pedazo de gol. Exterior. Un peine exterior. Casi con puntera. No, la puntera no. Qué nariz es feo. Ahí lo vamos a ver. Es el único sitio que tiene. Es como los tres dedos. Como se dice en la sección. Dale con los tres dedos. El peine exterior. Sale muy recto. Y luego que sigue. Eso es. Es el desborde del futbolista. Claro. No, pero fíjate. Esto es a Galán en estado puro. Fíjate lo que Rodri falla ahí. Solo. Y luego ya el rayo en los últimos minutos que también se volcó algo al aporte rival. Y para dónde quiere hacer. Para dónde es eso, chaval. Permanencia conseguida. Seguimos viendo imágenes del partido. Pero en este partido se ven las claves de este equipo. Garra, fortaleza que supo sobreponerse. Tuvo orden y tuvo sobre todo contragorpe. Y sobre todo una cosa importante. Que le puso la presión arriba. Y le abortó el fútbol combinativo al rayo. Luego, le achicó mucho los espacios atrás. Y al achicarse los espacios atrás con las líneas muy juntas. Le anuló la línea de pase al rayo. Y le facilitó el contragorpe. El achique, la presión, el contragorpe. Fueron básicos estos conceptos fundamentales para que el equipo ganara allí. Aparte que hay una cosa fundamental. Que es el movimiento en diagonal de Galán jugando por dentro. Y el movimiento en diagonal de Alfaro jugando por dentro. Le creó muchísimos problemas al rayo. Mira, tiene la presión donde roban. La presión en el arriba. Mira, la presión la que te he hablado yo. La presión arriba. Y no ha sido gol de milagro. ¿Por qué? Porque le abortó el fútbol combinativo. A mí esta jugada me encanta. Que Antoñito haya acabado así la temporada y Alfaro. Luego Antoñito resulta que tiene una vocación ofensiva importante. Le crea espacio al faro con su movimiento en diagonal por dentro. Lo ocupa y lo aprovecha con mucho éxito. Y le dice, toma y metela que a mí me da la risa. Y esta jugada también a Aquero le encanta, ¿verdad? El desborde de Javilán. Es que son todos los jugadores que lo tienen. Llevamos años sin ver un futbolista aquí en Córdoba. Sí, llevamos años sin ver un futbolista con desborde. Que te creas y que te haga algo distinto a lo que estás viendo toda la semana. Que son futbolistas que le llegan para una banda. Que cuando está uno para uno la vuelves a tirar para atrás. Que no tiene sorpresa. Que ayudas al repliegue. Que no encaran. Y este futbolista es distinto a todo lo que hemos tenido en los últimos años. Y que además hace que funcione el faro y que funcione el pie o la cara. Que se pase el pase de gol sí o sí. Hemos visto también imágenes que aunque en rueda de prensa los jugadores son cautos. Pero sí que sobre el campo se ve la alegría que he tenido. Te he dicho yo lo del entrenador. Que aunque estén mostrando una cosa por fuera. Evidentemente por eso tiene que estar satisfecho de que se hubieran salvado. Y pienso que los jugadores igual de hecho. Yo creo que el entrenador ha hecho un buen trabajo. Vamos a escuchar al entrenador. A Carrión. Resumir el partido ante el Rayo Vallecano. Bueno hombre. Es un partido en el que nos enfrentamos a un buen rival. Con muy buenos jugadores. Que en casa ya una dinámica muy buena. Y bueno ellos han querido hacer un buen juego. Como hacen normalmente. Pero con la tranquilidad de haberse salvado ya. Y nosotros pues bueno algo más tensos. Con balón hemos estado algo imprecisos. Sobre todo cuando recuperábamos. Pero sí que bien colocados en el campo. Creo que ha habido un buen trabajo de todos. Hemos sabido sufrir cuando ha tocado sufrir. Y luego hemos estado certeros arriba. A pesar de las dos o tres ocasiones claras que hemos tenido. Yo creo que es un partido completo en el que se nota que el Rayo está salvado. Y nosotros tenemos que ir al 100% y creo que se ha notado. Y escuchamos también a Michel, entrenador del Rayo Vallecano, analizar el partido. Es verdad que de cara a la clasificación al final. Pero bueno no corremos peligro para descender. Pero duele mucho también esta derrota. Duele. Porque no hemos estado después del buen arranque que hemos hecho. La primera parte yo creo que hemos tenido situaciones buenas de gol. Luego nos hemos poco a poco ido diluyendo. En el juego, en las sensaciones. Y es una derrota que a mí me duele mucho. Nos duele mucho. Tenía la ilusión de acabar en 16 jornadas en una muy buena clasificación. Y sin estos dos partidos no va a ser así. Entonces bueno. Ya sé que a veces vienes una dinámica. Difícil y conseguir un objetivo te hace relajarte un poco. Pero no era nuestra intención. O por lo menos habíamos planteado de otra forma. Pero las cosas son así. Al final el Córdoba ha hecho su partido. Y se ha llevado una victoria. Que ya te digo que personalmente sí que duele. Porque aquí en casa nos tenemos que hacer fuertes. No para hoy sino para siempre. Y no es una buena costumbre perder partidos. No es una buena costumbre. No, para mí ha sido que hemos empezado muy bien. Pero poco a poco con el paso de los minutos. No hemos tenido ese empuje que nosotros queríamos. Pero bueno. También ya te digo que entiendo que la situación a veces de conseguir un objetivo después de mucho tiempo sufriendo. Hace que quizás no salgan las cosas como uno quiere. Porque te relajas un poco. Pero bueno. Después del inicio del partido que hemos hecho. Que me ha gustado mucho. Luego poco a poco nos hemos entrado en esa dinámica de ser agresivos con balón. Donde no sé. La idea no era esa. Sino era ser muchísimo más intensos. Pero bueno. Era resumen de Michel. Entrador del Rayo Vallecano. Que no estaba nada contento. Y reconoce que el Córdoba le ganó en cuanto a actitud. Y en cuanto a juego. Y en cuanto a táctica también. Y hablando de táctica. Vamos a analizar ya. Le hacemos la radiografía al partido con el once. Y los cambios que realizó el entrador con la pizarra del profesor Ciudadano. La pizarra del profesor Ciudadano. Vamos a analizar el once que saca el entrenador. Los cambios que realiza y cómo mueve el banquillo. Once. Un once del Córdoba, Rafael. Que se conozca más o menos el once clave del equipo. El hecho de que la gente se lo conozca de memoria es que funciona. Es que había muchas jornadas en las que no se sabía el once que se iba a sacar y se cambiaba mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los entrenadores cuando no ganan se le acaban los recursos. Es que voy a quitar este. Voy a poner el otro. Voy a cambiar de sistema. A ver si esto me funciona. Ten en cuenta que esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, esto le está funcionando. Esto es el 4-1-4-1 cuando no es poseedor de balón. Y el 4-3-3 cuando es poseedor de balón. Esto es un dibujo en ataque con cuatro futbolistas en la línea principal de resistencia. Antonieto, Caro y Vítolo. Un hombre ancla por delante que no pierde la zona. Que da equilibrio. Que corta y toca. Que hace relevo. Que hace coberturas poniéndose en disposición del compañero que puede ser desbordado. Cuando no poseemos balón. Dos cuñas ofensivas que son Agusa y Lara. Y dos volantes de banda. Alfaro un poquito falso jugando por dentro. Galán más desbordante en banda. Y Pio Bacari como punta principal. ¿Qué punto fuerte tiene este sistema? Pues que es un sistema que ocupa mucho campo a lo ancho. Y es bueno y es completo. Pero tiene un problema. Que si las dos cuñas, Lara y Agusa, no se presentan por sorpresa en ataque. Pio Bacari se queda solitario ahí. Juan Carlos, lo que vas a estar al 11. Es el que hay que sacar, ¿verdad? Bueno, ha ido bien. Y yo cuando van las cosas bien no creo que deba cambiarlo. Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, quitas a Agusa o quitas a Edu Ramos y juegas con Lara, con Javilara, el equipo es menos potente a la hora de robar, a la hora de saltar, a la hora de recuperar. Es el éxito de eso. Entonces, de poner dos futbolistas con más trabajo, que es Javilara, Javilara se puede venir a recibir, que es lo que a él le gusta, lanzar y jugar un poco más cómodo si le metes trabajo a Javilara. Y que Alfaro en verdad también no juega ahí, sino que luego va mucho al medio, que ganan más jugadores en el centro. Ahí juntan mucho. He dicho que hay dos cosas básicas aquí para que esto funcione y le haya funcionado. ¿Qué es? No quitar a esos tres porque libera a Lara para que juegue más en el aspecto ofensivo. Porque cuando ha jugado con Lara y Agusa nada más, ha tenido problemas. Es blandos. Ha tenido problemas grandes. Entonces, con Ramos... De hecho, jugando en vez de dos ramos, era Marco. Me puedo equivocar, han expulsado a Agusa dos meses o tres. Sí. Dos meses. Pero fue al inicio, al principio, pero luego ya se aceptó. Tiene que hacer lo mejor el trabajo que Javi no hace. Cuando no tenía dos ramos, por ahora está más protegido. Es que Luso pierde la zona. Si juega en el sitio de Ramos, pierde la zona. Este futbolista no pierde la zona, el ramo este. Este futbolista de equilibrio. Y es corta y toca, corta y toca. Entonces, con Agusa, que es un hombre de mucho trabajo, y luego, y no está exento de calidad, porque no está exento de calidad. Lara puede... Un recorrido también, ¿no? Puede, puede. Lara puede... Pero te vuelvo a repetir. Si las dos cuñas ofensivas estas no se presentan por sorpresa, y ahora se están presentando, antes no se presentaban, al punto a los aislas solos. Y luego los dos... Y hay que volver también. Claro, y hay que volver. Pero luego los otros, Galán y Alfaro, con su movimiento en diagonal, jugando por dentro, creando el espacio, para que entre Vítolo por un lado, y Antoñito por otro, eso es muy importante, que le está funcionando también. Porque Edu Ramos se queda. Imagínate que Edu Ramos pierde la zona, se va, se va a los dos laterales. Es como el Casemiro ese, guardando la distancia en el Madrid. ¿Os gusta también cómo mueve los partidos Carrión? De momento está acertando. ¿Cómo mueve los banquillos Carrión? En los cambios está acertando, porque el uso va ganando. Lo lógico es que en el minuto 70 y tanto, quite a Lara, que ya está, que tienes que, que no es un cambio defensivo, es un cambio defensivo, porque lo requiere. Es defensivo, pero lo requiere. Es defensivo, pero lo requiere. Porque lo requiere el partido. Lo requiere el partido. Tú vas ganando uno, dos. Vas ganando uno, dos. Entonces resulta que está muy bien hecho. Y luego lo de Rodri, pues para dar un poco de más rapidez y más velocidad, porque ellos pierden un poquito la concentración y se van para adelante. Y de hecho tuvo un voz clarísimo que era empujarla nada más y no lo metió. Pues hayamos analizado ya... Y lo de julio es testimonial. Si son cinco minutos. Testimonial porque hubo cinco minutos. Pues con esos cinco minutos renueva automáticamente para el año que viene. Entonces ya no nos podemos creer lo que hablaban aquí, diciendo que es que no lo pone, porque si tiene órdenes del Consejo de Administración que se lo pone y tiene que renovar. ¿Para qué? Y estuvimos diciendo eso no es verdad. Entonces llevábamos razón. Bueno, hablamos de una información de un compañero que estaba contrastada y que por esos cinco minutos... De un compañero, pero bueno. Se renueva el contrato. ¿Contrastada? No, contratada o tal. ¿Por qué no se ha cumplido? No, lo que decía que... La información era que si Juli jugaba renueva automáticamente. Ah, vale. No era que no jugase porque... Luego eso fue Aralisiaki. Que entonces no jugará porque... Que entonces nosotros dijimos que eso no era verdad. No, si era verdad que en el contrato viene que si jugaba X partida y le quedaba este partido. Que no jugaba por eso. Por eso, claro que no. Jugaba porque el entrenador no lo veía conveniente porque además que ese futbolista no anda bien. De hecho cinco minutos, como te he dicho testimonial. Se entra a lo mejor un premio que le han dado a pagar. Por eso renueva automáticamente. Un jugador que hace también bastante vestuario. Javi Galán y Alfaro resumían también el partido en Vallecas. Sí, todo jugador quiere ganar y sale sobre todo en su casa a agradar a la afición y ellos han salido fuertes. Pero bueno, yo creo que se ha visto un poco que nosotros también nos jugábamos mucho. Y la verdad es que la intensidad que nos metió ha sido buena. Sí, el míster lo había dejado bien claro, ¿no? Que el equipo estaba muy bien pero que tenía esa sensación mala fuera de casa que llevamos dos puntos no sé cuánto tiempo que hoy había que que daba la cara que el equipo estaba jugando mucho que se tenía que ver quién era el equipo que se estaba jugando la vida y bueno, el equipo había conseguido romper esa mala racha y conseguir los tres puntos. Sí. Para nada, ¿no? Para nada. El que haya visto los primeros cinco minutos parecía que ellos estaban jugando el ascenso y nosotros estábamos jugando nada, ¿no? Pero bueno, ellos han apretado jugando en su casa entonces hizo afición era un poco lógico y bueno, hemos aguantado un poco el empuje a pesar de que se han puesto con el resultado a favor y rápidamente hemos igualado y después yo creo que el equipo ha dominado incluso hemos podido ganar y como todos los lunes nos asomamos también a las diferentes tertulias radiofónicas que hay en la capital y esta semana Lalo Rodríguez o José Antonio Alba de la cadena SER nos la resumían de este modo. Hola, ¿qué tal Rafa? Y muy buenas a todos los telespectadores de Onda Mezquita. Buenas Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acabamos de terminar nuestra tertulia de Radio Córdoba de la cadena SER aquí en el Hotel Córdoba Center y lógicamente nos ha tocado analizar una temporada en la que creo que hay muy poquito que celebrar. Entiendo más la celebración en los jugadores porque le han visto las orejas al lobo pero creo que lo único que sentimos en el día de hoy y lo que hemos intentado trasladar en el programa es el alivio y la satisfacción de que por lo menos ya podemos respirar y que el Córdoba va a permanecer en segunda división porque se ha pasado muy mal se ha salvado la temporada in extremis pero desde luego espero yo al menos que nadie saque pecho y que nadie venda esto como un éxito porque desde luego de éxito tiene absolutamente nada. Desde luego que sí ha sido un año difícil un año convulso un año en la que se ha cambiado el objetivo viendo los resultados y viendo la racha del conjunto blanco y verde un año que empezó con un objetivo claro de estar el año próximo en primera división no se ha conseguido y visto que el equipo iba cayendo poco a poco semana tras semana a los puestos de abajo y coqueteando con la zona de descenso rápidamente se cambió ese objetivo buscando la salvación la salvación se ha conseguido ya de manera matemática quedó una jornada que no va a tener ningún digamos punto destacable para cómo quede el conjunto blanco y verde el próximo año por lo tanto hay que pensar ya en lo que va a querer el conjunto blanco y verde de cara al próximo año hay muchos jugadores que terminan contratos para muchos pocos son los que servirían para el proyecto del año que viene pero hay que ver qué proyecto es el que va a hacer el coro así el de buscar la permanencia como ha ocurrido este año si el de buscar estar el año próximo en primera división y dependiendo de eso es donde será el punto de partida de qué jugadores pueden interesar para que sigan en la plantilla corosista desde luego el que sí que me quedaba es al portero totalmente hemos hablado de eso también en el programa yo de la actual plantilla del Córdoba como mucho me valen ocho nueve jugadores como mucho y no todos para ser titulares probablemente muchos como segundos espada a ver qué proyectos venden y qué proyectos sobre todo hacen porque la época de vender burras y vender motos creo que ya ha terminado este año hay que hacerlo con cabeza hay que pues madurar muy bien el proyecto del conjunto blanco y verde de cara a la próxima temporada y ver si finalmente se produce una venda como decía José han vuelto a salir la rumorología a la calle pero no deja nada más que eso de ser un rumor y vamos a ver este mes de junio que creo o entiendo que va a ser bastante movidito en todos los sentidos en el tema de venta y en el tema de renovación y fichaje de jugadores va a ser un mes de junio entretenido feliz programa compañeros un abrazo un abrazo buenas noches pues le damos las gracias a Lalo Rodríguez a José Antonio Alba de la cadena C todos los lunes de 3 a 4 en la cadena C pueden escuchar su particular tertulia radiofónica y también todos los lunes nos asomamos a diferentes medios de comunicación y esta vez Juan Antonio Gutiérrez de Deporte Córdobés también nos hacía su particular video crónica buenas Rafa profesor bueno el titular del partido de Radio Córdoba es Alivio por fin después de una cantidad de meses de sufrimiento incluso yo creo que mucha gente pensaba que no íbamos al pozo pues se ha conseguido la permanencia matemática era prácticamente virtual después de la victoria contra el Oviedo pero que ahora ya se ha convertido en una victoria en una permanencia que es totalmente matemática encima ganando el partido 1-2 en Vallecas remontando el gol inicial de ellos y la verdad es que bueno nos ponemos con 52 puntos y con posibilidad de terminar la liga con 55 que teniendo en cuenta como empezó todo como iba todo en este comienzo de segunda vuelta pues nos podemos dar con un canto a los dientes ¿no? estadística curiosa que el Córdoba las 10 últimas jornadas ha sumado 18 sobre 30 puntos y si las 10 últimas jornadas hubieran sido las 10 primeras el Córdoba iría segundo solamente ha sumado más puntos en las 10 últimas jornadas el Getafe que ha sumado 20 y el Córdoba iría segundo con 18 ¿en qué hemos basado estas permanencias? pues precisamente en eso la reacción final del Córdoba al final de temporada del Córdoba ha sido muy bueno un equipo de la zona que estaba abajo y con peligro haber sumado 18 de 30 se ha basado en la fortaleza que hemos tenido en el Arcángel y que últimamente también hemos mejorado fuera la de Vallecas ha sido la primera victoria foránea del Córdoba en todo el 2017 y ha puntuado en las 3 últimas salidas por lo que el Córdoba evidentemente ha mejorado puntuó en Mallorca puntuó en Campo del Cádiz y ha ganado en Vallecas ha hecho un 5 de 9 fuera de casa que teniendo en cuenta que fuera lo estaba prendiendo todo también es relevante ¿no? y sobre todo en casa que ha hecho un 14 en el Arcángel y fíjate aún haciendo 18 de 30 hemos necesitado hasta la penúltima jornada para salvarnos eso demuestra la situación en la que estaba el Córdoba estaba en una situación muy delicada y con una carrera que íbamos de cara a segunda B como le ha pasado por ejemplo a Olilche que si no me fallan mis cuentas ha terminado con un 4 de 30 en las 10 últimas jornadas que lo ha mandado directamente a la segunda división B un equipo que estaba en la zona noble de la clasificación hace solamente 3 meses de liga pero 4 de 30 es una losa demasiado fuerte una última jornada donde nos vamos a despedir del Arcángel donde nos queda la honrilla nos visita el Girona que yo creo que con todo merecimiento ha ascendido de categoría yo creo que el Girona es uno de los ejemplos de cómo se tiene que planificar una temporada y es que se le escapó dos veces el ascenso y ha seguido RQR hasta que al final lo ha conseguido manteniendo a muchos jugadores de la plantilla y será la despedida del Arcángel este próximo sábado a las 8 y media de la tarde si no lo cambian de horario que parece ser que no se jugará ese Córdoba-Girona yo creo que el Córdoba o por lo menos la directiva del Córdoba debería aprender de los errores para intentar no volver a caer en caso de que no haya venta no volver a caer en los errores que hemos cometido esta temporada de planificación de plantilla los pilares importantes del Córdoba intentar la renovación para que continúen aunque hay un caso concreto que es el de Pavel el portero para mí el mejor del Córdoba en toda la temporada que casi con toda seguridad va a salir del Córdoba ya que ya hay equipos de primera que lo quieren para la temporada que viene por lo tanto felices por la victoria no hay que celebrar nada porque el objetivo inicial dicho por la propia directiva era el ascenso pero sí ha sido un alivio como he dicho en mi titular el hecho de poder conseguir la permanencia y no tener que llegar hasta el último partido luchando por ella los saludos de hoy los quiero mandar principalmente a todos los televidentes de Onda Mezquita que me ven y a Rafa y al profesor por darme la oportunidad de salir en vuestro programa esperemos que sigamos muchas más semanas y todavía quedó un par de programas antes de terminarlo todo y un abrazo fuerte para los dos pues le damos también las gracias a nuestros compañeros Juan Antonio Gutiérrez de Deporte Córdoba por esa particular video crónica que nos ha mandado vamos a dar paso a la publicidad posteriormente seguimos hablando de deporte de deporte